Hola, soy Karlyn Suga, gerente nacional de ventas de Oriflame Perú y en esta ocasión quiero compartir contigo el por qué debemos realizar este emprendimiento a través de las redes de mercadeo. Lo primero y la razón principal es justamente que esta nueva forma de distribución y de enriquecimiento en el mundo está hecha para las personas que están cansadas de las propuestas tradicionales de enriquecimiento, las propuestas tradicionales de trabajo, el ser dependientes, tener jefes o poder estar siempre cumpliendo o teniendo la remuneración lineal por 8, 10, 11 horas de trabajo sin la posibilidad de tener mayor crecimiento en un futuro. Por ello, existen estas redes de mercadeo que te ofrecen esta oportunidad no tradicional de poder tener tu propio negocio, alcanzar ese gran sueño de la casa propia, del viaje soñado por el mundo, de la realización personal, desarrollarse profesionalmente y además ayudar a muchas personas que también tengan estas mismas oportunidades. La red de mercadeo es una oportunidad no tradicional, vuelvo a repetir, que está apta para todo el mundo. El multinivel de la red de mercadeo es para todo el mundo, pero no todo el mundo necesariamente está hecho para este tipo de emprendimiento porque hace falta convicción y acción. Y una de las cosas más importantes al principio es entender ciertas cosas que tiene este tipo de emprendimiento. Lo primero es que todos hacemos redes de mercadeo desde muy pequeños. Todos. ¿Por qué? Porque recomendamos algo que nos gustó. Una película, un restaurante, una tienda, una oferta, muchísimas cosas que recomendamos porque la probamos y nosotros mismos vemos que es beneficioso y así compartimos con amigos y amigas, familia, esta recomendación. Pues las redes de mercadeo se basan justamente en la recomendación. Cuando hables con otras personas hazle de manera sencilla entender que de alguna manera naturalmente todo el mundo hace redes de mercadeo, pero no todos le pagan por recomendar. Además, entender que realizar este tipo de emprendimiento es cambiar tu estilo de vida, no solamente en lo económico. Esto va más allá de esto. Es realmente entender que es una forma de vivir, una forma de vivir pensando en un futuro, en un largo plazo, en el futuro que tú quieres tener, pero que tienes que actuar desde hoy. Y eso es algo súper importante. El día de hoy, con redes de mercadeo, tú puedes decidir qué es lo que quieres para el futuro, pero tienes que actuar hoy. ¿Cómo quieres vivir mañana? Es prioritario que actúes hoy y las redes de mercadeo Oriflame te da realmente esa gran oportunidad. Entender que realizar esta forma de emprendimiento es toda una filosofía, una filosofía de vida, con mucha vocación de servicio. Realmente preocuparse por el prójimo, entender desde su perspectiva y desde sus metas personales qué es lo que quiere y qué está en tus manos y cómo la puedes ayudar. Realizando grandes planes, pero partiendo y mirando la necesidad de esa otra persona a la cual tú estás compartiendo este negocio. Podemos además resaltar que todas las personas que emprenden este negocio tienen una característica especial, que es la perseverancia. Y algo que yo comparto mucho en las charlas es que miremos que este emprendimiento no es tan distinto en ciertas cosas que en otros rubros de emprendimiento. Para todo lo que quieras realmente realizar en la vida y llegar al éxito, necesitas la perseverancia. Aquel dueño de restaurante o de una cadena de hoteles o del negocio que tú quieras poner fuera de este rubro, también necesitas la perseverancia. También necesitas pues realmente trabajar muchísimo para lograrlo. Pues no es ajeno al mundo de las redes de mercadeo. La diferencia es que mientras en otro tipo de emprendimiento tú necesitas no solamente mucha inversión, también tienes mucho riesgo de perder cierta inversión y necesitas muchos años o algunos años entre tres y cinco años para poder ver realmente la retribución de inversión. En la red de mercadeo tú solo necesitas invertir bien tu tiempo. En Oriflame tú necesitas invertir tu tiempo y apostar a ganador, programarte que lograrás con perseverancia lograr hacia donde quieres realmente llegar. Necesitas pasión, necesitas estar convencido para que la gente sienta que realmente esto es parte de tu vida, esto es parte de ti, es un proyecto personal de vida y le estás compartiendo y estás dándole las herramientas a ellos también para que lo logren. Y pues realmente en esta industria estamos dándole la oportunidad a muchas personas a que tengan las mismas ventajas que tú con una empresa como Oriflame que tiene todo lo que necesitas para que lo logres y realmente compartir con todo el mundo que estamos en la industria de la felicidad, cambiando no solamente tu vida, sino ayudando a cambiar la vida de muchísimas personas a las que vamos a tocar cada vez que compartimos esta oportunidad. Entender además que como todas las cosas que hoy gozamos en el mundo, todos nuestros inventos, todas las cosas que hoy vemos, no sé, los emprendimientos, las grandes cosas que al principio seguramente fueron muy criticadas y catalogadas como imposible o locura, como de repente poner un gran barco de metal en el mar o algo que volar en los cielos o cualquier cosa que realmente hoy lo vemos como normal, pero el creador o el innovador al inicio pues se sintió seguro que mucha gente lo tildaba como loco, pues se necesita esa locura también para poder emprender y creer algo como las redes de mercadeo, porque hace un tiempo atrás en 1861 hubo uno de esos locos innovadores en el mundo que decidió cambiar la forma de vender o de llegar o de recomendar y comenzó a inventar una nueva forma de distribución. Contrató mil personas y en vez de que las personas vayan hacia las tiendas o hacia el lugar, hacia el autoservicio, a la farmacia, hizo que estas mil personas tocaran las puertas de sus hogares y a través de una demostración y recomendación cara a cara pues vendieran sus productos. Esto fue súper exitoso y con todo lo que al principio este gran innovador en los Estados Unidos pues se tuvo que hacer frente, lo logró y hacia 1903 ya fueron 300 mil. Es así como en 1939 nace el primer plan de compensación. El primer plan de compensación basado en la recomendación y lo cual hoy nosotros te recomendamos hacer con una empresa como Oriflame. Entonces, ¿qué son las redes de mercadeo? ¿Cuál es el escenario en el cual tú vas a desarrollar tu emprendimiento? Pues la red de mercadeo es uno de los métodos más efectivos hoy en día para realizar o para tener tu empresa propia a través de la recomendación, a través de la recomendación y la distribución y consumo de nuestros productos y por cual vas a recibir una remuneración cada 21 días por todo ese trabajo de compartir esta información con otras personas. ¿Cómo funciona? En líneas generales si yo quisiera hacerte un resumen pues tienes que entender que son tres cosas que no debes dejar de hacer nunca. Primero, incorporar. Para esto tienes que hablar con muchas personas e invitar a que te escuchen a una reunión de oportunidad la propuesta de una empresa como Oriflame que les va a dar todo el conocimiento y toda su experiencia para que también cumplan sus sueños. Y una vez que estas personas entran a tu compañía después de esta explicación que tú le das de la propuesta empresarial pues estas personas tienen que realizar su pedido y esto va a generar que inicie ya en el negocio para ti. Lo segundo es la duplicación. Una vez incorporada esta persona con toda la primera información que debe recibir y que nosotros transmitimos a través de nuestra metodología Sarpio que es el inicio perfecto ya está listo para seguir su camino de socio. Una vez que tú lo has incorporado, le das el inicio perfecto, le puedes decir inclusive pues cuáles son o cuál es el motivo principal por lo cual se está uniendo a nosotros e inmediatamente tú comienzas a segmentar. Habrán personas que te dirán yo vengo por consumir, habrán personas que te dirán yo vengo por mostrar el catálogo y hay personas que te dicen yo quiero cumplir grandes sueños. Ese es el momento en el cual tú tienes que segmentar a cada uno de estos tres tipos de socio que tú siempre vas a administrar. En ese momento tú tienes que darle la información y el entrenamiento que cada grupo y cada segmento necesita. Y una vez que ha segmentado según su necesidad, recuerda que estás en un negocio llamado Network Marketing, Network, trabajo en redes, marketing, estrategia de mercado, es satisfacer la necesidad por la cual esta persona o por la cual esta persona se unió a tu empresa. Entonces si fue por consumir, darle toda la información para satisfacer esa necesidad y ponerla feliz. Si fue para mostrar el catálogo, darle todo lo que le gusta a los vendedores, premios, las ofertas, lo que puede ganar y listo, ya está feliz. Pero si tienes en estos grupos de emprendedores estas personas que realmente han creído en la propuesta, lo que tienes que hacer es mucho más que enseñarle ofertas o precios o regalos. A los emprendedores como tú tienes que duplicar aquellas cosas que son relevantes para el crecimiento de su negocio, como identificar sus sueños, trabajar con planes efectivos según su necesidad, en cuanto a reuniones de oportunidad, con cuántas personas va a hablar, cuántas personas tiene que reclutar, cuál es el porcentaje mínimo de actividad que tendría que tener para que le asume la ecuación importante, el cual toda persona debe entender cuando realice este emprendimiento, es R de reclutar más R de retener es igual a crecimiento. Una ecuación sencilla, pero que tiene que estar presente catálogo a catálogo en tu vida, y así controlas ambas variables, el reclutamiento, personas que ingresan, pero que luego en el catálogo siguiente tienes que retener por lo menos en un 70% para que puedas estar disfrutando del crecimiento del plan de compensación que tenemos en Oriflame. Y luego viene la tercera parte que es cosechar, cosechar todo lo que vienes trabajando. ¿Qué es lo que vienes trabajando? Lo que te acabo de decir, incorporar, duplicar y cosechar. En resumidas cuentas, son estas tres cosas en las cuales día a día tú vas a trabajar en redes de mercadeo. Ahora, puede ser que todavía tengas dudas, puede ser que ya estés dentro en Oriflame, puede ser que estés iniciando tu negocio, que estás en los primeros pasos con nosotros y todavía tengas algunas dudas. Hoy quiero compartir contigo algunos sustentos que realmente mi intención es que creas en el sistema porque es realmente una tendencia a nivel mundial. Primero, este negocio mueve muchísimo dinero alrededor del mundo. Se encuentra presente en más de 150 países en el mundo. Hay ya muchas historias de éxitos comprobadas en la industria, pues cambiando vidas y realmente dando oportunidad a muchas personas. Es considerada hoy en día ya una profesión y el gran sueño de todos los networkers profesionales y de las grandes empresas como nosotros es realmente colaborar con este gran sueño, convertir a las personas que vienen con nosotros en grandes profesionales, en grandes empresarios. Además, ya hoy en día conocemos a muchas personalidades del mundo que avalan este tipo de emprendimiento. Yo me acuerdo mucho de un video que lanzó Bill Clinton en uno de sus gobiernos, un mensaje a la nación, dándolas gracias a aquellas personas que estaban dentro de la industria cumpliendo sueños y ayudando a cumplir sueños a las demás personas. Dándolas gracias porque se había dado cuenta que a través de esta actividad el Producto Bruto Interno en su país había subido, el ingreso per cápita había subido y todo esto venía de este gran movimiento de la industria. Y un presidente como Bill Clinton con todo lo que aportó en el mundo, además en un país como Estados Unidos, es importante reconocer. De esta forma entonces, repito, las redes de mercadeo son una tendencia mundial. Una tendencia mundial que tiene grandes personalidades dentro y fuera de la industria, hablando siempre de este tipo de emprendimiento y siendo parte importante para poder crecer y tener confianza en este modelo empresarial. Ahora, esta revolución de network marketing tiene ciertas condiciones. Entendamos hoy en día que todas aquellas personas que son súper exitosos en el mundo tienen ciertas condiciones entre ellos, aunque no se conozcan la disciplina, la perseverancia, las metas claras, la decisión de trabajar, de enfocarse en tener entre dos y cuatro años bien trabajados, 20 horas como mínimo dándole a este negocio, que además es súper flexible porque si tú estás estudiando, si estás trabajando, si tienes cosas que nadie puede hacer por ti, si tienes algunas responsabilidades que realmente solo dependen de ti, tú tienes el resto de horas del día para poder realmente decidir trabajarlas y convertirlas en horas productivas para tu negocio. No es para Oriflame, es para tu negocio. Una vez que tú decides cuáles son tus metas y tus sueños, cada minuto que tú le des al trabajo, le estás dando para aportar a llegar a ese gran sueño que tú tienes. Recuerda eso, tú estás trabajando por tus metas y por tus sueños y por la responsabilidad de enseñarles a los que están alrededor tuyo a que también lo logren. Necesitas entonces disciplina, perseverancia, metas claras, por lo menos 20 horas de trabajo muy disciplinados en el periodo. Necesitas desarrollar habilidades y la única forma de desarrollar habilidades que actualmente no tenemos es hacer una lista de las cosas que sí tienes. Los talentos son todas aquellas cosas que hacemos con naturalidad, son todas aquellas cosas con las cuales hemos nacido y lo hacemos fácil. Entonces, elabora una lista con cada una de estas habilidades que tú las haces y tú sabes y hay que potenciarlas y hazlas más y enséñalas. Pero también necesitas hacer toda una lista de aquellas cosas que no te salen tan bien. Por ejemplo, soy tímido. Bueno, ¿necesitas en este negocio dejar de serlo? Sí. ¿Cómo hago para salir de este estado? Pues tienes que trabajarlo. Tienes que leer, tienes que mirar videos, tienes que hablar con personas que te ayuden a salir de este estado de timidez porque necesitas para el negocio romper esa timidez. No me gusta hablar. Soy muy callado. Perfecto. Es otra de las cosas que tienes que aprender a salir y a progresar porque las necesitas sí o sí. Entonces, elaborar una lista de aquellas habilidades con las que no cuentas hoy en día es muy importante y la única persona que puede ayudarte eres tú mismo. Otra de las recomendaciones importantes para este grupo de emprendedores en redes de mercadeo es usar la tecnología. Toda la que puedas, todas las redes sociales, correo electrónico también, Facebook, WhatsApp, todo lo que la tecnología hoy nos regala y que es pues la cercanía, el estar súper pendiente con respuestas automáticas y rápidas de tu fuerza de ventas. Así es que a usar la tecnología. Otra de las recomendaciones es enfrentar tus miedos. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuáles son aquellas cosas que te harían frenar, parar, paralizarte? El miedo es uno de ellos y todos los tenemos. ¿Cómo le sacamos ventaja? Pues enfrentándolos. Haz una lista de las cosas a las cuales le temes. ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo al éxito? ¿Miedo al dinero? ¿A qué le tienes miedo? Al prejuicio, al que dirán. Identifica cuáles son aquellas cosas que pueden realmente hacer que este gran proyecto se paralice. Que enfrentalos y date cuenta que todos esos miedos o esos enemigos son invisibles y están aquí. Y lo fabricamos nosotros mismos a través de experiencias pasadas. Y bueno, recuperar el sentido de urgencia. El sentido de urgencia es súper importante en este emprendimiento. Porque va a ser que realmente trabajes para que coseches el éxito en el tiempo que tú desees. Y que no lo postergues. Que no sea comenzar el otro lunes, o el otro mes, o cuando los chicos salgan de vacaciones, o cuando salga el sol. O cualquier tipo de pretextos que nos inventamos nosotros los seres humanos para detener un poco este compromiso y esta exigencia propia cuando emprendemos un negocio personal, un negocio propio. Muy bien. Quiero compartir contigo algunos secretos en este emprendimiento de redes y mercadeo. Número uno. Tenemos que convertirnos en soñadores, en visionarios. Realmente entender que es muy necesario estar súper conectado con aquellos motivos, motivadores, aquellos sueños, aquellas cosas que nosotros queremos alcanzar. Estar súper conectados todo el tiempo, visionarlo, hacer estos ejercicios que de alguna manera nos hacen ver o sentir adelantado pues esta gratificación que es visionar que ya estás cumpliendo sueños, ¿no? Es tener bien establecido que cuando cumples un sueño tengas otro más. Convertirte en esta persona te va a ayudar a estar siempre pues trabajando enfocado en aquellas metas que te harán llegar a esos grandes sueños. Hay que estar siempre conectados con tu sueño y hay que estar siempre conectados con los sueños de aquellas personas que llegan a tu red con este emprendimiento también. Otro de los secretos es ser un pensador crítico, una persona analítica, una persona que esté dispuesta siempre a nuevas formas, a salir del conformismo, a no darle tregua realmente a detenerse de ninguna forma. Una persona que rechace el conformismo. Otro de los secretos es convertirte en un trabajador siempre. Desde que te levantas, programarte para el éxito, amar lo que haces, disfrutar lo que estás haciendo día a día y así influenciar y contagiar a las personas. Trabajar realmente bien enfocado en tus metas y disfrutando lo que haces va a hacer que realmente contagies al resto a también hacerlo. Otro de los secretos es que te tienes que convertir en un profesor. No solamente entender cuáles son las cosas que te ayudan a ser un mejor networker, sino aprender a enseñar, ser un profesor. Eso se trata de duplicar y al duplicar pues tienes que desarrollar estas técnicas que ayuden cada vez a hablar de forma más sencilla, de llegar a la gente. Así es que hay que convertirse en un profesor. Y algunas claves del éxito, algunas recomendaciones. 10 claves del éxito en redes de mercadeo. Número uno, tienes que usar los productos. Si tú no usas los productos, no sabes de los beneficios, por tanto no puedes recomendar. Recuerda, redes de mercadeo está basado en la recomendación. Número dos, fideliza a tu red. Y esto lo logras con el vínculo y sobre todo con esta necesidad que la gente quiere satisfacer cuando ingresa a una compañía. Entonces, segmentando como te hablé hace un rato es como logras la fidelidad para que des la información correcta a cada grupo. Número tres, sigue un sistema. Esto está dicho por todos los grandes networkers de la industria. Tienes que seguir un sistema de trabajo porque no todos tienen, uno, tus habilidades, tu experiencia, dos, o tus ganas y tu actitud. Por tanto, cuando compartas esta oportunidad con otras personas, necesitas tener un sistema como lo tiene Oriflame, que es la metodología Sarpio, para que cada una de estas personas ingrese y tenga la confianza que tiene que apoyarse en cuatro hábitos, como dice la metodología, y así estar súper tranquilos de que solamente tienen que seguir. Cuatro, asiste a todos los eventos. Hay una gran diferencia entre las personas o los líderes o los socios que asisten a los eventos de su compañía versus las personas que no asisten. Aquí se nutren, aquí se contagian, aquí se siguen informando y siguen creciendo y se dan cuenta que la compañía y la oportunidad es más grande de lo que ellos creían. Cinco, conviértete en un amante estudiante de la profesión. Tienes que convertirte en una persona que siempre esté buscando aprender más y tener la humildad también de aprender siempre. Número seis, ser responsable con cada uno de los eventos, con cada una de las acciones, con cada una de las cosas que tú pues digas que vas a hacer, tienes que ser responsable. Actuar siempre con ética, porque la gente que te sigue va a hacer lo que tú haces y va a dejar de hacer lo que tú dejas de hacer. Es súper importante ser coherentes y ser responsables. Número siete, practique la edificación, edifique a líderes que están llegando a rangos más grandes que los tuyos, edifica a tu compañía, edifica al staff, edifica a todo lo que puedas dentro de tu organización para que de esta forma hagamos mucho más grande el nombre de la compañía y de los testimonios grandes que se están forjando día a día. Número ocho, realmente haz un acto de constricción y pregúntate por qué y para qué quieres trabajar. Y entonces en ese momento, cuando realmente sientes que estás trabajando y estás convencido que estás trabajando para grandes cosas, es que tu compromiso se va a poner muy fuerte contigo misma para que nunca desmayes. Y número nueve, prepárate todos los días. No hay nadie en el mundo que tenga toda la verdad de sus manos. Siempre se aprende, siempre. Entonces prepárate todos los días para progresar y tener mucho más sustento para ayudar a los demás también. Y por último, olvídate de las cosas imposibles. Entonces eso no existe. La palabra imposible está creada y muy utilizada por aquellas personas que no quieren reconocer, que hay personas extraordinarias que trabajando logran todo lo que quieren. Así es que cree y ama lo que haces porque realmente es lo mejor que puedes hacer para demostrarle a todo el mundo que sí es posible cambiar, que está en tus manos, que el éxito depende de ti y que lo único que tienes que tener es convicción, ganas y mucha acción. Con Eriflame todo eso lo tienes asegurado. Ven con nosotros. Únete en www.eriflame.com.p y vas a disfrutar de muchísimas cosas para ti, tu familia y para todos los que quieran realmente progresar en el mundo.